Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podés ver vamos a hacer testeos de internet, vamos a testear internet y redes del TCL C825 vamos a analizar sus puertos Ethernet, vamos a analizar la placa receptora Wi-Fi 6 de este dispositivo que promete mejores velocidades de conectividad inalámbrica ¿te interesa saber qué tal funciona algo sumamente importante de un televisor, de una Smart TV como es internet? Vamos a analizar el internet y redes del TCL C825 para que analices si es para vos o no. ¿Te interesa? Acompáñame ¿Qué es lo que te interesa? Yo tengo una conectividad contratada de 300 megas por lo tanto ese será nuestro techo vamos a analizar las dos tipos de conectividades que podemos tener en un dispositivo como son la placa receptora Wi-Fi aquí tenemos Wi-Fi 6 lo cual nos promete una conectividad 40% mayor que una conectividad Wi-Fi Dual Band común Wi-Fi 6 también se va a conectar a través de una conectividad 5.8 GHz que es la que estoy conectado ahora fijate estamos consiguiendo 270 megas de los 300 en Wi-Fi 5.8 GHz y aquí tengo que decirte tenés que tener un modem compatible para poder aprovechar estas velocidades tiene que ser un modem Wi-Fi 6 compatible y además el proveedor te tiene que brindar el servicio también por lo tanto no siempre todo es tan sencillo comprar un TV compatible con Wi-Fi 6 perfecto en la teoría te va a brindar un 40% de mejor velocidad de descarga que una conectividad 5.8 común sin lugar a dudas fijate yo estoy consiguiendo entre 265 y 270 megas cuando por lo general con Wi-Fi 5 que es lo que yo puedo testear con un TCL C715 que tengo aquí al lado estaba consiguiendo entre 200 y 240 megas por lo tanto la teoría aquí se cumple hay un 40% más de velocidad de descarga lo que estoy consiguiendo con este TCL C825 ahí estás viendo también lo que tengo que decirte es que la placa receptora es muy buena también depende obviamente del firmware estoy con el firmware de fábrica pero estoy consiguiendo velocidades constantes por lo tanto no hay grandes picos el ping está dentro de lo normal recordar que este es un televisor gamer tiene muchos features gamer por lo tanto es muy importante que manejes estas velocidades si bien no es tan bueno por ejemplo como las pruebas que le he realizado a una shield tv con la cual consigo 300 de 300 con la conectividad wifi 5 de todas formas estoy consiguiendo 270 de 300 y es realmente muy pero muy satisfactorio y esto es la mejor conectividad que podés tener en el TCL C825 porque digo esto ya cuando analicemos el puerto de ethernet la conectividad cableada vas a ver que tenemos una conectividad fast ethernet la cual nos va a limitar a 100 megabits por segundo por lo tanto confirmado el TCL C825 ya te lo voy a mostrar ahora cuando hagamos la conectividad cableada ethernet vas a tener gestiones máximas de 100 megabits por segundo pero antes de ello vamos a conectarnos a la conectividad 2,4 GHz para ver que tal está funcionando ahí está conectado a una conexión 2,4 GHz porque habrías de conectarte a una red 2,4 cuando tenés una conectividad 5,8 en el caso que no tengas una conectividad cableada y en el caso que tengas el modem a más de 6,7 metros de tu TV y no tengas forma de acercarlo entonces ahí podrás conectarte a una red 2,4 que te va a brindar mayor potencia mejor rango de alcance pero menor velocidad de descarga y es lo que vamos a testear ahora ya que está miramos esos colores rojos profundos del QLED C825 testeamos aquí con FiverTest la prueba que nosotros realizamos siempre en condiciones absolutamente aisladas sin ningún otro dispositivo conectado a nuestra red wifi haciendo un rastreo específico de toda la red para que esté limpia y podamos realizar un test fidedigno y además en un horario que no sea pico como hoy por ejemplo que estamos en un horario en que no se utiliza mucho sobre todo este tipo de redes un domingo por la mañana es el mejor horario para testearlo como ves 115 megas tenemos de bajada de los 300 con ninguno de mis televisores TCL anteriores ni el TCL P8M ni el TCL C715 ni los otros dispositivos que he llegado a testear como un P715 también nunca me dio una red 2,4 GHz velocidades mayores a 100 megas y aquí lo estamos consiguiendo por lo tanto también sirve y ejecuta esta mejora en el wifi 6 con respecto a una banda 2,4 y queda absolutamente comprobado si no mira todos los historiales de testeos que hemos realizado aquí en el canal y vas a ver que nunca habíamos conseguido velocidades mayores de 100 megas en una banda 2,4 GHz y aquí con el TCL C825 gracias a wifi 6 esta tecnología moderna que también tiene que estar implementada en el model lo vuelvo a insistir y que también lo tiene que tener en tu ISP o sea tu internet server provider por lo tanto si tenés todo todo en regla por así decirlo vas a tener estas mejoras y tengo que decirte que aquí en el TCL C825 una red 2,4 GHz es mejor que la conectividad cableada porque con la conectividad cableada que es el último test que vamos a realizar vas a ver que vamos a tener una limitante porque tenemos un puerto fast ethernet que nos va a decir que solamente podremos tener velocidades máximas de descarga de 100 megas ahora lo vamos a testear ahí estamos vemos conexión ethernet establecida estamos conectados mediante una conectividad cableada ethernet es puerto fast ethernet ya lo hemos comprobado y lo vamos a mostrar aquí en el canal vamos a realizar el test ahí estamos realizamos el test mediante conectividad cableada cuya ventaja es la estabilidad nunca una conectividad cableada va a tener peor estabilidad y potencia de señal ni pérdidas de señal como si podés tener en wifi por lo tanto esta es la que en este TV es la más pobre pero a su vez siempre la conectividad cableada es la más recomendable siempre que te alcance para lo que quieras y este TV te va a alcanzar porque tenés 4K inclusive para juegos con 100 megas depende obviamente de lo que tengas contratado fíjate yo tengo una conectividad de 300 y estoy consiguiendo 9750 ahí estamos cercanos al tope a lo que debería ser pero no llega a tener los 100 megas que debería tener el puerto fast ethernet de todas formas la diferencia es muy escasa puede ser firmware puede haber muchas variables que estén influyendo en este resultado pero tengo que decirte que lo hemos testeado muchas veces ya al TV desde lo que va del día y siempre nos ha arrojado este guarismo por lo tanto aquí tenemos un puerto fast ethernet que aquí yo te digo no hay ninguna diferencia con respecto a un tclp8m con respecto a un tclp715 con respecto a un c715 o con respecto a otros televisores lamentablemente los fabricantes de televisores creen que con puertos fast ethernet alcanzan para los smart tv y están absolutamente decididos a no encarecerlos poniéndole un puerto gigabit como por ejemplo tiene la nvidia shield bueno este televisores premium y la verdad que si aquí habría algo que criticarle para que sea del todo del todo premium hubiese sido no lo hubiese encarecido tanto un puerto gigabits hubiese estado bueno para tener velocidades cableadas superiores a 100 megas gente y de esta manera llegamos al final de esta review donde yo le coloco al tv 9 de 10 con respecto a internet y redes en su firmware de fábrica sin nada sin haber tocado absolutamente nada para mostrarte qué tal es el internet del TCL C825 espero que esta información te silba como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau